En conferencia de prensa, directivos de Canasintra, acompañados por el diputado federal Hugo Jarkín, anunciaron la apertura de una oficina de enlace en la ciudad de Houston, en Estados Unidos, además de anunciar el lanzamiento de Oxifull, un combustible ecológico. En su intervención, el presidente de Canasintra, Oaxaca, Orlando Rodríguez, señaló que la colaboración entre Houston y Oaxaca será de forma permanente, pues a través de las colaboraciones se fortalecerán tareas y estrategias entre México y Estados Unidos. Asimismo, destacó que dicho enlace tiene como propósito fortalecer la presencia de empresarios mexicanos en el mercado estadounidense. Por su parte, Daphne Álvarez, representante de Canasintra Houston, aplaudió el establecimiento de la Cámara en esta ciudad, pues dijo que esta sirve como puerta para Latinoamérica. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.